Música Amados hermanos, Dios los bendiga. Si alguien les dijera que las batallas, las guerras y las luchas de este mundo no son contra fuerzas humanas, sino contra poderes malignos del enemigo, ¿ustedes qué pensarían? Miren lo que nos dice Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 13. Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de las tinieblas que nos rodean. Por eso, tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Aferrados a esta promesa del Señor, hermanos, los quiero invitar con todo mi corazón para que vivamos y nos pongamos literalmente la armadura del Señor. Aceptemos esta protección, esta liberación y esa bendición que el Señor quiere darnos por medio de su santa palabra. La armadura de Dios Hoy me pongo la armadura de Dios para estar revestido de su gracia divina. Me pongo el casco de la salvación sobre mi cabeza y me someto a la divina voluntad de Dios y ruego porque su voluntad perfecta se haga en mí. Ruego a Dios para que su casco de la salvación cubra mis ojos y que yo pueda verlo todo con los ojos de Jesús. Que ese casco de la salvación cubra mis oídos para escuchar la voz del Señor y solamente obedecer a su voz. Que el casco de la salvación de Dios cubra mi boca para que solamente de ella salgan palabras para dar la gloria al dueño de la vida y creador de todo. Me revisto con la coraza de la justicia y clamo a Dios Todopoderoso para que esa coraza cubra mi corazón y clamo a Dios para que todas las meditaciones y sentimientos que se alberguen en mi corazón sean agradables a Él que es mi dueño y mi salvación. Me ciño con el cinturón de la verdad para mantenerme firme en medio de las tentaciones que me presenta el mundo. Me pongo las sandalias del Evangelio de la Paz y me calzo los pies de la plenitud del Evangelio porque sólo así podré caminar por senderos de fe, esperanza y salvación. Señor, tú eres mi protector, mi fortaleza, mi baluarte y has puesto en mi mano izquierda el escudo de la fe para desviar con él las flechas incendiarias con las cuales me ataca el enemigo. Y en mi mano derecha, Señor, empuño la espada del Espíritu que es más aguda que cualquier espada de dos filos y tiene la capacidad de penetrar hasta lo más profundo del corazón para darle discernimiento. Señor, que con el poder de tu armadura se alejen mis enemigos, sea parte de mí todo mal y sea protegido de las tentaciones que me presenta el mundo. Y en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, cubro a toda mi familia y a mis seres amados con el casco de la salvación, con la coraza de la justicia, con el escudo de la fe y con la espada de la palabra para que nunca jamás el enemigo pueda hacernos daño ni apartarnos del camino que lleva a la salvación. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María siempre virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y allí está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Creo que desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Yo creo en ti, Señor, que eres la verdad suprema. Creo en todo lo que me has revelado. Creo en todas las verdades que cree y espera mi Santa Madre, la Iglesia Católica y Apostólica. Creo la fe en la que nací por tu gracia, fe en la que quiero vivir y luchar, fe en la que quiero morir con la ayuda del Espíritu Santo. Señor, haz que mi fe sea pura y sin reservas. Haz que mi fe sea libre. Haz que mi fe sea cierta. Haz, Señor, que mi fe sea fuerte. Haz que mi fe sea gozosa y llena de paz. Señor, haz que mi fe sea activa y que mi fe, Señor, sea humilde. Gloria y alabanzas a ti, Señor. Y con la fe que me regalas y que alimentas a diario, Señor, me pongo tu armadura para mantenerme firme ante las tentaciones. Déjanos tus intenciones para orar por ti. Regálanos tu like, suscríbete si no lo has hecho y ten presente que tú pones la fe y Dios pone el milagro. y Dios pone el milagro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.